Estoy presente y que sepa que lo quiero hasta la muerte Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Que la boca del pozo esté presente Y que sepa que lo quiero hasta la muerte Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Que la boca del pozo esté presente Y que sepa que lo quiero hasta la muerte Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Que la boca del pozo esté presente Y que sepa que lo quiero hasta la muerte Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Soy el frío, adiós, que me dejo se vaya de mi mente Cómo no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. Cómo no te voy a querer.